En México, por ejemplo, el de la Casa de la Primera Imprenta, el de las Artes Gráficas de Querétaro, o el de Miguel en el Ira en Tlaxcala, hay una mitología de las artes del libro, cierta nostalgia por aquello que existió siglos atrás, y lo más importante, una certeza contundente y equívoca. Eso que está a la vista es un vestigio, una ruina, un testimonio. Ese arte, tal como se conoció, ya desapareció, es arqueología. En esos museos, como no puede ser de otra forma, hay una representación, una imagen fantasmal del trabajo artístico y artesanal de la imprenta. Los museos en sí expresan en buena medida la decadencia de aquellos talleres que dieron esplendor al mundo editorial durante siglos. Piensen, por ejemplo, en el taller de don Miguel en el Ira en Tlaxcala, recién restaurado. Claudín Gómez Buistas me hizo la inteligente observación de que ahí habitaba el silencio, la quietud, la nada. Ya no se escuchan los sonidos característicos de un taller, y el olor de las tintas se desvaneció en el aire hace mucho tiempo. Cuando en el siglo XVIII, Diderot y sus allegados emprendieron el monumental trabajo de la enciclopedia, escudriñar los oficios adquirió una importancia mayor. Escuchemos a Diderot. La voz oficio, es el nombre que se da a aquellas ocupaciones que requieren el uso de las manos y que se limitan a cierto número de operaciones mecánicas, todas las cuales tienen el mismo objetivo, y que el trabajador repite continuamente. Ignoro, dice Diderot, por qué se piensa que esa palabra tiene un sentido peyorativo. Debemos a los oficios todos los objetos que nos son necesarios en la vida. Quienes se tomen el trabajo de visitar los talleres, encontrarán en todas partes utilidad y buen sentido. En la antigüedad, a los que inventaron oficios se les hizo dioses, pero los siglos posteriores han arrojado al barro a quienes perfeccionaron estos logros. Dejo a quienes tienen sentido de la justicia, la tarea de determinar si es la razón o son los prejuicios, lo que nos lleva a pensar tampoco en personas tan esenciales para nosotros. Hasta ahí Diderot. La investión a que dio lugar esta definición significó visitar innumerables comerciantes en sus negocios y maestros artesanos en sus talleres. Observarlos mientras trabajaban, tomar nota, hacerles preguntas, pedirles que les mostraran sus herramientas y describieran las fases de su trabajo. El principal dibujante de la enciclopedia, Louis Jacques Hussier, por ejemplo, escribió el artículo relativo al papel, tras pasar varias semanas dibujando, estudiando y oyendo a los trabajadores de una fábrica de papel próxima a Montagy, no muy lejos de París. Hoy, en un museo de la imprenta, cualquiera, no se puede observar a trabajador alguno, ni tomar notas relevantes, no hay a quién hacerle preguntas, las herramientas están ahí, pero su descripción es insuficiente y acaso inútil. Tampoco podemos conocer las fases del trabajo con exactitud. Todo queda a la imaginación. En el mejor de los casos, pensamos en un lugar al que concebimos como de gran nobleza, pero transformado en una capilla, en la que es rendir culto, así sea ficticio por museográfico. Un espacio que sustituye en la memoria a otras habitaciones desconocidas de los grandes maestros impresores, de cuyas prensas salieron libros de belleza deslumbrante, que hoy descansan en las estanterías de nuestras bibliotecas. El Museo Ideal de las Artes del Libro, o las láminas de la enciclopedia, en la que aparecen los grabados de un taller de imprenta, comparten la quietud y el silencio del Museo Miguel en el Ira. La sala de composición de la imprenta, retrato de uno de los grabados de la enciclopedia, dedicados a la imprenta. La sala de la composición es una habitación espaciosa, limpia y tranquila, con tres trabajadores satisfechos y bien vestidos, ocupados en tomar letras de plomo de las grandes bandejas que tienen delante de ellos para colocarlas en su lugar en la sala de impresión. Perdón, en la sala de impresión, un impresor está entintando los tipos, mientras su joven aprendiz coloca cuidadosamente en su sitio una nueva hoja de papel. A la derecha, un oso, como llamaban al trabajador de la prensa, introduce una cuña para apretarla aún más. Un oficial al fondo de la sala prepara mientras tanto la tinta, unas resmas de papel al fondo. Frente a esta visión trasnochada y vagamente didáctica, que resulta de los museos y de la imagen del tiempo enciclopédico del siglo XVIII, tenemos un rarísimo privilegio en México, en pleno siglo XXI, y una prueba de que el arte tipográfico del más alto nivel no es arqueología ni vestigio de algo perdido para siempre. Está con nosotros a plenitud. México cuenta con un taller vivo, el taller Martín Pescador, en Tacámbaro, Michoacán, con un gran maestro impresor llamado Juan Pasco, con cientos de impresos de gran belleza en su catálogo y con el libro que se presenta esta tarde. Taller Martín Pescador, anecdotario y bibliografía, 1971-2014, publicado hace casi exactamente un año por el Museo de Filatelia de Oaxaca, bajo los auspicios de la Fundación Alfredo Harpelú, Oaxaca, con una presentación de María Isabel Grañen Porrúa, Juan Pasco, artista de las letras. La coordinación editorial corrió a cargo de Verónica Loera y Chávez, y con la asesoría de Bernardo Recamier y de María Soledad Carballo, en la tecnología editorial de la hora. El libro se repartió en ocasión del homenaje a Juan Pasco en la Feria del Libro de Guadalajara, el 2 de diciembre de 2014. Me habría gustado, como epígrafe del libro, uno de los primeros ensayos de Juan en las prensas de Iowa. En la soledad de la casa de los Duncan, el joven aprendiz recuerda una cita memorable de Dioscóries, rescatada en algún volumen de la biblioteca de su abuelo, e imprime un ejemplar único, Dioscóries. Del resto, aunque nuestro estilo no sea tan elegante y casto, como el de algunos escritores de nuestros tiempos, que hacen profesión de elocuencia, no por esto debe nadie maravillarse, visto que hemos gastado la mayor parte de nuestra edad fuera de los reinos de España, y procurado en el presente negocio, no tanto adornar la oración, como de explicar muy fielmente y con gran claridad los misterios de la naturaleza. El libro escrito por Juan Pasco es un elogio de la memoria y la curiosidad, es una reflexión de un artista que se pregunta por sí y por su trabajo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi voz? ¿Quién es un verdadero impresor? ¿Cómo llegué a ser lo que hago? ¿He aprendido a escuchar las voces de los otros? ¿Qué haré en el futuro? ¿Qué harán Florencio y Martín y Fermín en el porvenir? En el anecdotario, que habría sido la máxima aspiración ilustrada de Hiderot, Juan va mostrando un lienzo de gran riqueza narrativa, es un escritor consumado, y el paso del tiempo tiene un calendario singular, la producción sorprendente de grandes y bellos impresos, obras maestras del taller Martín Pescador. Como ocurre con el libro de la conversación entre Borges y Bioy Casares, en el que uno tiene la idea de que Bioy dedicaba mucho tiempo a escribir y anotar las conversaciones a deshoras, pues son tantos y tan precisos los detalles que recuerda, que no parece un libro de memorias a secas, el libro de Juan también es prodigioso como anecdotario y archivo de la palabra, pero es sobre todo un ensayo, según creo, una reflexión, deja ver su interés en registrar y en entender lo que hace en cada momento, en cada proyecto, y busca el horizonte y pone en la balanza el conjunto de su obra todo el tiempo. También es un registro amplio y circunstanciado de los proyectos centrales en la historia del taller y en la personal como impresor, investigador, artista. No olvida las dificultades prácticas, la precaria situación económica en el camino, el aislamiento de un taller difícil de comprender para las instituciones actuales, que entienden el diseño editorial como algo en lo que si no hay computadoras Macintosh, no es, y las retiradas dificultades para que las cuentas salgan a favor. Él, que es una persona generosa, me consta de muchas maneras, parte de la idea de que un proyecto sea de verdadero interés, tenga valor y lo lleve a una aventura tipográfica. Nada más lejano en él que hacer algo que no tenga encanto y una verdadera exploración del arte de la imprenta. Búsquese otro impresor, le dijo en su cara a Octavio Paz, cuando le quisieron imponer ciertas condiciones. Paz lo entendió de inmediato y le dio libertad. La voz de Harry Duncan, su maestro, aparece constantemente. Y Juan, que hace mucho dejó de ser aprendiz y es un artista mayor, la recuerda y relabora sus sabios consejos. Cito a Juan de nuevo. Y cito a Harry Duncan también. También dijo que el presente era un tiempo tan bueno o tan terrible como cualquier otro. Las prensas, que no eran verdaderas antigüedades, no eran difíciles de encontrar. La letra seguía fundiéndose y el buen papel era asequible. Los poetas estaban escribiendo, los compradores leyendo. La mejor parte de todo era que ya no había competencia, que éramos, dice Juan, se me figuraba que por primera vez me incluía en el gremio, libres para volar hacia donde quisiéramos. Para poner en perspectiva este recuerdo, vale decir, siguiendo a Philip Blom, que en su momento culminante, Diderot daba empleo a un millar de impresores, grabadores, dibujantes y encuadernadores. Mil para el proyecto de la enciclopedia. Juan, en Tacámbaro, tiene su gran proyecto con los impresores en México, desde la Nueva España. El taller trabaja día con día las maravillas menudas en Tacámbaro y recibe las propuestas de muy diversos clientes, escritores o no, institucionales o no. Imprime al final de cuentas lo que le gusta. Pero para mí, lo más revelador es que el texto está lleno de imágenes profundas acerca del trabajo mismo del impresor. Dice Juan, nunca sé de antemano cómo será un libro. Eso lo descubro conforme lo voy componiendo y comenzando a imprimir. Para mí, el proceso de armar los textos a mano, frente a la caja, renglón por renglón, concentrado en el espaciado entre las palabras, me obliga a ejercer una lectura minuciosa del mismo. A la vez, quizá me lleve un territorio mental semejante al sueño, donde puede surgir el arte. Es precisamente durante el proceso de la composición que descubro cómo debe ser el libro, cuál es su individualidad, el tono de su voz. O esta otra confirmación de una de las primeras lecciones de su maestro. El maestro impresor de libros es un operador fantasma, un sirviente frente al autor, el ilustrador, el traductor y el lector. Puede, con suerte, ser un artista, un inventor de géneros, como lo fueron algunos de los venerables viejos famosos, pero lo tiene que ser y ejercer en la invisibilidad. La fortuna está con nosotros porque Juan es un verdadero artista, un inventor y al mismo tiempo un severo crítico de su trabajo. Cuenta, por ejemplo, que en su taller, por aquí, por allá, en alguna caja o en el tapanco hay impresos defectuosos que no le gustaron, deben ser joyas. Ofrece, entre muchos, un ejemplo destacable, el de Tacámbaro. Dice que se tardó dos años, un año en imprimir, otro año en coser, forrar, se tardaron tanto Martín como Jesús Ramírez. Dice Juan, mucho tiempo, pero el resultado fue por primera vez, creo, un libro hecho por el taller en el cual todos los elementos se relacionan y se armonizan, un libro a la altura de la excelsa tipografía del siglo XX. En fin, Taller Martín Pescador, anecdotario y bibliografía, es un compendio muy rico, un registro de proyectos realizados y futuros, un catálogo de 579 impresos y habría sido el ideal de los fisgones enciclopedistas que querían entender qué hace un taller, qué piensa el maestro, qué piensa de sus máquinas, de sus herramientas, qué dice de sus oficiales y aprendices y cómo logra un taller hacer los prodigios que descansan en el trabajo un tiempo libre y riguroso. Por añadidura, a diferencia, según creo, de casi cualquier impresor de época, Juan es un erudito, conocedor del arte de la tipografía en la historia, un verdadero experto y un incansable investigador. Por lo demás, la bibliografía, el catálogo, es luminoso para tener noticia puntual de los impresos de Juan y para quienes empezamos tarde y mal a reunir los trabajos del taller, es una frustrante experiencia por ser inconseguibles la mayor parte de las obras. Por otro lado, las obras, los libros de Juan desaparecen, eso me queda claro. Todavía para mí es un misterio, he comprado varias veces los signos del Zodiaco, Juan también me regaló algún ejemplar y desaparecen, desaparecen, vuelan. Recientemente encontré una en la vitrina de la librería Madero con Enrique y lo guardo bajo llave. No es menos interesante el registro fotográfico del libro y da cuenta de la evolución del joven Pasco hasta convertirse en el gran maestro que es hoy en día. La voz de Juan como escritor en su reflexión es una prosa a un tiempo clara y sin miramientos y nos ofrece una ventana posible para intentar entender lo que es un artista hoy en un taller de imprenta. Para terminar merece la pena recordar que el Museo y Fundación Gutenberg en Maguncia otorga un premio de prestigio pero la mayor parte de los ganadores no han sido impresores, son profesores universitarios, quizá otra vez la invisibilidad del impresor. El silencio es la paradoja central de este libro. El visitante que entra a un museo de imprenta se asoma en un espacio silencioso, lejano, agotado, mientras que el impresor Juan Pasco desde su taller en Tacámbaro de tarde en tarde se ha contrariado al percibir un lejano rumor o de plano solo silencio frente al resultado impecable de su trabajo. Creo que es comprensible ese silencio, frente a los impresos del taller Martín Pescador, frente al trabajo de Juan Pasco, es puro deslumbramiento que no alcanza elevar la voz para conjugar el verbo admirado. Muchas gracias. Yo también traje algo escrito que se llama El lujo, el ojo de Juan Pasco. He escrito mucha prosa sobre Juan Pasco y recientemente incluso algunos versos sobre él o más bien sobre su casa, sobre el ámbito que ella forma como una excepción en el tiempo. Los versos son parte de una larga letanía sobre el agua y aluden primero a don Arcadio Hidalgo con quien solía tocar Juan cuando andaba con el grupo mono blanco. Luego dan de lleno en esa casa. Dicen así Agua del pozo de doña Juana y don Arcadio en Tacoteno, agua que emanaba de las cuerdas de la mona y agua que un día dejó de mover las muelas del molino en el trapiche antiguo de Santa Rosa donde el tiempo desmontó los engranajes de su inmensa rueda de madera y de latón para dejarnos ver de qué manera se remansa y se sosiega y abre un ámbito sereno en medio del torrente. Me gusta eso de que el tiempo tenga una rueda de madera y de latón pero debo confesar que la primera versión de la estrofa decía que la rueda era de madera y fierro. Después de leerla Juan me corrigió cuando mucho de latón pero al rato salgo a ver. No sé si salió de veras porque ya no recibí confirmación sin embargo como unos meses después él mismo imprimió el poema llamado agua di por hecho que en efecto la rueda era de latón. En diciembre pasado fui cuando fui con mi familia a ayudar a Juan y a Martín Tomás Fermín Elian y Artemio a encuadernar y coser los ejemplares de agua me dijo que no que quién sabe que las piezas deshuesadas del molino habían desaparecido hacía tiempo seguramente vendidas como fierro viejo. Quedó pues la rueda en madera y en latón. Digo que me gusta que así sea porque el latón tiene menos prestigio que el fierro ese metal tan de guerreros e industriales. El latón es materia más artesanal más rascuache digamos por echar mano de un adjetivo que le gusta a Juan tanto que lo usó como pie de imprenta en sus primeros impresos cuando el taller Martín Pescador aún no se llamaba taller Martín Pescador sino imprenta rascuache pero a eso volveré más tarde. Ahora quiero reproducir unos versos que hice durante esa visita al taller a manera de agradecimiento por la generosidad de todos los Pascu que nos recibieron en sus casas y nos dieron de comer y de gozar mucho en esas Pascuas. Son unas cuantas cuartetas hechas a la manera de las coplas que se componen para ser cantadas al son de una jarana pero mis versos son mucho menos lujosos que las décimas que componen los poetas jarochos en ocasiones así y que generalmente improvisan en el momento. No, mis versos fueron escritos velozmente sí sobre las rodillas y para ser cantados con la melodía de la rama pero tristemente escritos. Ya sabrán perdonármelo don Arcadio Hidalgo y Gilberto Gutiérrez en cuyos oídos no sonarán a versos improvisados por un poeta sino a versos de un poeta improvisado. Pero son un homenaje a Juan y su entorno que ellos también amaron y aman. Dicen así Subí a Santa Rosa aunque había tormenta andaba buscando a Juan y su imprenta. Bajé a Pino solo y casi me atasco pero quería ver a todos los pasco. La casa de Nicho me dio una sorpresa salió a recibirme una gran princesa luego dos jaranas música en estéreo una la de Juan la otra de Mateo todos los presentes tuvimos un premio pasar navidades con Silvia y Artemio multiplicación de peces y panes padre e hijo juntos eran los dos Juanes dijo Juan el padre mirando a su esposa no hay en este mundo mujer más hermosa queremos decirles gracias muy de veras la Pepita y yo Ale, Vale y Sebas. íbamos a pasar unas fotos de esos de ese viaje pero no hay manera no se ven ¿verdad Pepita? no se ven hay demasiado bueno entonces les leo el pedacito sobre esas fotos las fotos que si se puede van a ver son de esa visita en cuadernar y coser agua raro ¿no? coser agua las tomaron Pepita Sebastián y Valeria fotógrafos los tres y también improvisados encuadernadores como yo mismo y Alejandra a quien Juan aceptó al lado de su prensa ayudándole a entintar el grabado de Artemio para la portada los versos fueron recogidos casi el mismo día en una de las hojas sueltas del taller Martín Pescador al lado de otros de Gilberto Gutiérrez y Andrea Pasco ¿sigo no? sí he escrito mucha prosa y hasta algunos versos sobre Juan Pasco pero en mi poesía hay además una beta secreta en la que están presentes su vida y su obra con esto quiero decir que hay algunos versos que escribí pensando en él o que al estarlos escribiendo me hicieron pensar en él por ejemplo estos que vienen en un libro titulado Abrir la boca que aparecerá dentro de unos días ustedes perdonarán que lo cite entero pero creo que si no no se entendería nada dice cada que rozo sal que zumba en la mesa el lodo en la ladera de la loma tierra de árbol especiosa niebla un grano agramado de algodón una hebra áspera de lino o la pasta deliciosa de la tinta untada en la laja de mármol y la pelusa que levanta al paso del rodillo musgo en la sombra a contrapelo cada que rozo lascas de piedra caliza barro cocido en el horno los poros de una piel el blanco caolín del alfarero el polvo fino que deja el paso de la piedra de pulir sobre la piedra oigo correr el chasquido largo que hacen al despegarse al fin los labios cerrados hace tanto cada que rozo tiendo tiendo el oído a algo que está a punto de soltarse a hablar el poema todo tiene que ver con el ruido que hace el impresor en su taller el siseo de la tinta al paso del rodillo el zumbido de las piedras litográficas mientras giran una sobre la otra puliéndose mutuamente pasta y grumos que se aplastan que se hacen plasta que se hacen pasta la metáfora es simple todo lo que ahí suena suena igual que un par de labios que se despegan lentamente antes de empezar a hablar hay un libro un grabado una litografía una boca algo que pronto hablará el poema apunta a la inminencia de la palabra es algo que traigo metido dentro desde los primeros días que pasé en el taller Martín Pescador cuando Juan me permitía como Alejandra esparcir la tinta sobre un vidrio o sacar y entintar los puntos rojos que adornan la edición de mi primera plaquette o plegar capillas contra una ventana cuidando que los renglones de las páginas dobladas quedaran en registro era mi obligación tras aceptar publicar esa plaquette Juan había sentenciado pero no te la voy a hacer yo así nomás tienes que venir a trabajar y fui claro como fueron muchos de los poetas jóvenes que Juan Pasco publicaba entonces y a los que enseñó los rudimentos y a veces hasta los refinamientos de la imprenta el libro del que he tomado el poema anterior abrir la boca está escrito desde el punto de vista de un egipcio antiguo y echa mano de algunas cosas que aprendí leyendo sobre el tema una de ellas es que los egipcios dejaban que la plata con que cubrían el suelo de sus templos se empañara y se estropeara hasta el punto de parecer lodo leer esto me dejó estupefacto y tratando de comprender su sentido escribí el siguiente poema donde Juan estaba y está presente es mucho más breve que el anterior pero en cambio me dará pretexto para una glosa mucho más larga dice así echamos plata al suelo del templo para que se oxide y luzca como barro así sabrá el dios cuánto amamos su sieno y el lujo aprenderá que lo adoramos porque con él adoramos cualquiera que haya leído alguno de los libros de recuerdos de Juan Pasco la mona o este taller martín pescador habrá notado que un reproche que se le ha hecho a menudo y que él resiente más que ningún otro es el de hacer libros lujosos a mí me cuesta entender cómo se le pueden reprochar estas cosas a una de las personas más franciscanas que conozco pero no por eso voy a negar que en efecto hace libros lujosos o que es un hombre refinado las primeras críticas de este corte que recibió Juan fueron hechas en los años 70 y en los términos que se usaban entonces así pues los progres enemigos del establishment lo acusaban de ser un impresor burgués no sobrará decir que muchos de ellos están ahora en el parnazo de ese mismo establishment que antes combatían y que a ellos pero no a Juan Pasco se le podrían aplicar aquel famoso dictum de José Emilio Pacheco ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años pero lo que me importa ahora no es reseñar la forma en que el contrapoder no es sino uno más de los rostros del poder o si me importa reseñar eso pero desde los mismos términos en que se formulaba la acusación a Pasco porque a decir verdad la etiqueta de burgués con que se menospreciaba su arte era ella misma parte de una crítica burguesa y apuntaba mal sus baterías uno podría asociar el lujo y el derroche con la clase aristocrática o con la campesina pero sólo en muy raros casos con la burguesía nos lo está mostrando muy a las claras el neoliberalismo de hoy tan empeñado en deshacerse de todo lo que le parezca improductivo o cuando no puede hacer eso por tratar las cosas improductivas como si fuesen productivas pero en aquellos años el capitalismo era un poco menos cínico y rabioso y aún no se jactaba de haber desterrado del mundo las ideas revolucionarias por el otro lado casi cualquiera podía decir que era comunista aunque no perteneciera a ningún partido ni tuviera un programa político bastaba con tener cierta actitud anticapitalista o antiimperialista como muestra esta décima de Arcadio Hidalgo que extrañamente no consta dentro de ninguna de las ediciones de su versada pero sí manuscrita en la portada de la que hizo el fondo de cultura económica decía el borrador de Arcadio junto al campo he trabajado tenido buena cosecha que mi vida es satisfecha aunque es trabajo cansado mucha cosa he conservado porque las tengo a la vista que forma una grande lista y por mi modo de ser he llegado a comprender que Arcadio es un comunista en realidad los críticos de Pasco usaban el término burgués por oposición al de proletario y lo que le exigían era un arte comprometido con la causa revolucionaria es decir un arte progresista por eso entiendo un poco mejor otro de los adjetivos que se le endilgaban el de reaccionario es cierto que aquella exigencia de compromiso revolucionario puede sonar hoy pueril y anacrónica no porque haya que evitar toda solidaridad con los humillados y ofendidos cosa que Pasco nunca ha hecho sino porque los programas a que ésta se sujetaba venían dictados por unos partidos o grupos que se han ido disolviendo o peor que han cambiado de camiseta quizás esto último ayude a entender cómo es que la vieja exigencia persiste aunque hoy la reivindique el campo contrario a mi modo de ver lo que había y lo que hay detrás del reproche al arte de Pasco es una idea común a comunistas y capitalistas a saber la idea de progreso y dentro de ella la de eficiencia y productividad quien la expresó más claramente fue Vladi que quería industrializar a Pasco para que ganara dinero menos claramente y desde una trinchera solo aparentemente opuesta la expresión también Roberto Bolaño que quería proletarizarlo para que asaltara el poder para uno y otro Pasco era un atrasado un enemigo del progreso un reaccionario en esto quizás no se equivocaban o no del todo pero Pasco no se dejó industrializar ni proletarizar ni concientizar quizás porque en el fondo pertenece al menos en actitud a una clase que nunca salía a relucir en aquellas acusaciones Pasco es un artesano y como tal acepta la novedad pero desconfía del progreso es un campesino un miembro de esa clase que Hegel y Marx condenaron a la extinción pero que aún resiste y es esto justamente lo que sus críticos de entonces no entendían ni entienden los de hoy el arte tipográfico del taller Martín Pescador expresaba y expresa una resistencia no un poder ni un contrapoder una resistencia esta palabreja resistencia da título a uno de los libros de ensayos de mi padre Tomás Segovia que meditó largo sobre ella el taller Martín Pescador imprimió muchos de sus poemas pero lo que aquí me importa resaltar es que en sus memorias Pasco se hace eco de una frase que mi padre escribió en el colofón de uno de aquellos libros que hacía a mano en su casa una frase que bien podría servirle de divisa al propio Pasco alabada sea la artesanía nótese que el asunto no va expresado a la manera de la propaganda y las arengas modernas viva la artesanía sino al modo tradicional y campesino más cercano al tono reverencial y votivo de las comunidades religiosas alabada sea alabar es expresar admiración por algo alabamos lo que admiramos lo que nos hace bien o nos deleita es cierto sin embargo que puede haber engaño y perversión en la alabanza alabar al dinero por ejemplo es idolatría y por eso los egipcios se encargaban de que la plata de sus templos pareciera barro vil no adoraban la plata sino con la plata a sus dioses la plata vuelta a barro era su antídoto contra la soberbia y la falta de sinceridad una manera de recordar que debajo de todo lo único que hay es barro sin embargo en la plata vestida de barro no hay ni lismo ni desesperación si los hubiera los egipcios se habrían hecho sus pisos directamente de barro pero los hacían de plata con ello insinuaban quizá que para vestir sus templos usaban lo mejor que tenían aunque a sabiendas de que ese lujo era cosa muy pobre ante los ojos de un dios cosa indigna de la divinidad también sus himnos decían eso te alabamos humildemente en estos cantos las palabras de estos cantos eran sin duda muy valiosas para ellos tan valiosas como el oro el lapislázuli la plata no los egipcios no eran pichicatos a la hora de alabar a sus dioses como no lo fue ninguna civilización antes de la nuestra que ahora mira en cada alabanza un desperdicio llevados al extremo los reproches que se le hacían y se le hacen a pasco parecerían parientes de aquellos que esgrimían los iconoclastas bizantinos mientras quemaban los iconos de las iglesias ortodoxas o los que aduce hoy el estado islámico para arrasar la antigua ciudad de palmira pero el pretexto de los iconoclastas era y es que las imágenes inducen al pecado de idolatría no que el arte incita al pecado de improductividad y aquí cabe preguntar ¿es de veras el arte algo ocioso e improductivo? por supuesto que no sobre todo cuando las obras que produce son tratadas como mercancía en un mercado multimillonario cosa que saben de sobra los vulgueses los capitalistas los modernos no se trata de eso lo que de veras les molesta a los modernos es la tenacidad con que algunos artistas se resisten a ser devorados por ese mercado el famoso historiador de arte Ernst Gombrowicz opinaba en un libro publicado apenas sofocadas las revueltas de 1968 que la resistencia de los artistas al mandato del mercado estaba condenada a un inminente fracaso el avance del capitalismo era arrollador oponerse a él no solo era inútil sino reaccionario y así como Hegel y Marx vaticinaron la inevitable desaparición del campesino así Gombrowicz anunció la muerte del artista independiente el arte independiente decía no ha sido más que un pestañeo romántico un breve sueño del que pronto nos despertaremos pero ya se ve que más de medio siglo después muchos siguen dormidos y algunos como Juan Pasco insisten en alimentar su sueño con una íntima tristeza reaccionaria su reacción consiste en eso no, no su reacción su resistencia lo de Pasco no es pues barro que se finge plata sino plata que se sabe barro o plata que alaba al barro como dice mi poema arte que alaba a la artesanía sus andanzas con el mono blanco son prueba de ello para Pasco hay lujo y refinamiento en las coplas redondillas y décimas que cantan los campesinos jarochos hay plata lo que no hay en ellas en cambio es ostentación y vanidad barro que se cree plata por eso creo que podría ser suyas las palabras de un poema de Yorgo Seferis en el que unos marineros griegos de vuelta a su tierra después de un largo y al tribulado viaje declaran avergonzados a nuestra vuelta hemos traído estos bajorrelieves de un arte muy humilde los marineros no vuelven ricos ni traen lingotes de oro y especias caras traen barro cocido aunque modelado al modo del arte ni lo presumen ni lo ostentan es arte humilde pero es quizá lo más valioso de su cargamento pues el arte humilde no deja de ser arte que se precia le ocurre como a los regalos que pueden no ser lujosos pero ah lo que vale es la intención yo diría algo más lo que vale es regalar lo que vale es dar sin duda los marineros de Seferis hubieran querido volver cargados de alhajas de oro y bajorrelieves de mármol volver cargados de joyas que valieran no solo por el arte sino además por la materia con que fueron hechas al cabo pensarían esa materia valdría algo aunque el arte que se hubiera puesto en ella no valiese nada o no fuese valorado como se debe no les hubiera faltado razón al pensar así porque es verdad que un lingote de oro vale por sí mismo sin la ayuda del arte como es verdad también que hay un arte muy valioso hecho en materia deleznable esto prueba que el arte y su materia van juntos pero que son cosas independientes como afirma a su manera el arte conceptual sí pero qué artista qué artesano preferiría usar materiales de mala calidad se puede usar de buena aquí entra en juego una consideración estética el arte se expresa mejor en los materiales más difíciles en los más raros y dentro de esta una consideración económica el buen artista es el que no desperdicia sus materiales pero esos mismos materiales sirven de veras para algo que no sea hacer arte con ellos es cierto que el oro y la plata tienen hoy un uso y un precio en la industria pero también lo es que sólo expresan plenamente su valor cuando son convertidos en piezas de arte ni los egipcios ni los aztecas conocían el uso industrial de los metales pero reconocieron su valor convirtiéndolos en obras de arte y acaso el valor que hoy les concedemos proviene originalmente de esto cuando menos en parte el artista pues valora sus materiales haciendo de ellos obras de arte en este sentido el David de Miguel Ángel agradece que exista el mármol expresa además otras cosas cosas artísticas si ustedes quieren pero en primer término agradece artesanalmente la existencia del mármol en principio da las gracias al propio mármol de donde puede inferirse acaso su idolatría pero sin hacer que en ello intervenga ninguna ganancia sólo una reciprocidad agradece el don del mármol con el don del arte recibe el mármol como un regalo y le corresponde con otro regalo el arte por eso me parece absurda la idea de que un artista elige lo bueno por mera presunción yo creo que lo hace al revés por generosidad pues en el fondo sabe que cualquier cosa que él haga será finalmente un regalo como el que traen los viajeros cuando vuelven de tierras extranjeras traer cuentas de vidrio es miserable es rascuache en mal plan si uno puede pagar piedras preciosas pero es muestra de generosidad si uno no puede y entonces es rascuache en el sentido que usaba Juan para nombrar su primera imprenta esto explica que Pascua haya usado siempre lo que tenía a la mano cuando las vacas flacas el horrendo papel rotopipsa cuando las gordas el espléndido fabriano si hubiera podido habría usado siempre fabriano como los marineros hubieran preferido traer a casa mármoles y oro con todo prefieren volver con siquiera un poco de barro cocido y no con las manos vacías porque una vez más lo que traen es un regalo el regalo es absurdo e incomprensible para la mentalidad neoliberal que de hecho ha desechado la vieja tradición de los viajeros que traían a casa cosas raras y desconocidas hoy no quedan cosas de esas donde quiera encuentra uno lo mismo vendido por las mismas tiendas y producido por las mismas fábricas transnacionales el estándar de la globalización que es la estandarización ha borrado ya de sus productos toda imperfección y todo indicio cultural ha borrado toda huella que hubiera podido dejar en sus productos la hechura humana volvemos de nuestros viajes sin ningún lujo artesanal cargados de meros souvenirs productos industriales que simplemente aprovechan algún emblema nacional algún lugar común para probar que fueron hechos en tierras extranjeras no ya no viajamos hacemos turismo los regalos que traemos son de pacotilla con todo así como puede haber engaño e idolatría en la alabanza así también es posible fingir que uno da desinteresadamente cuando en el fondo lo hace por interés te doy ahora para que tú me des después por eso he dicho que el artista agradece en principio la mera existencia de sus materiales haciendo de cuenta que él recibe esos materiales como un regalo y entonces responde con su arte pues me ha sido dado doy no no paga ese don inicial lo agradece y lo agradece dando lo mejor que tiene o haciendo lo mejor que puede pero esto es un ejemplo más o menos ideal que me he inventado yo para simplificar las cosas no siempre puede uno aducir un pretexto como el de los materiales que el artista agradece o las palabras de que dispone el poeta que antecede por ejemplo a la simple bondad a que don inicial responde la bondad de un hombre simplemente bueno es difícil decirlo pero esta aparente falta de motivación muestra con más claridad aún el sentido profundo de la generosidad que en este caso ya parece rayar en santidad yo supongo que en el fondo se trata de lo mismo agradecer que haya lo que hay dándolo este es el sentido originario del sacrificio y del potlach pero también el del arte y el del simple regalo por eso creo que el lujo verdadero no puede ser otra cosa que un gesto de desprendimiento no reside en los lingotes de oro que se atesoran y se guardan celosamente en una bóveda sellada porque allí podrá residir la riqueza pero nunca el lujo el lujo no tiene sentido si se oculta el lujo tiene que mostrarse aunque sea pecaminosamente con boato y presunción no está jamás en los lingotes de oro sino en las esculturas que con él se hace sobre todo si se exhiben si se ofrecen a la vista de todos porque los sacerdotes del templo podrán ser muy dueños del oro y de sus templos y ser muy ricos por eso pero el arte que se expresa en ese oro se reparte y circula entre los fieles y entre los paganos que se animan a entrar a los templos el lujo no reside pues en la riqueza que se presume sino en el arte que se reparte en ese sentido los libros que hace Pascos son lujosos pero no son vanidosos ni banales lo que importa de ellos no está en su valor comercial aunque lo tengan sino en la generosidad con que se dan en la generosidad con que esparcen arte se dice que son caros y por eso mismo elitistas no son pocos sí son raros pero cuestan menos que muchos libros industriales que no se dignan esparcir belleza ni regalar nada son caros solo para las mentes que prefieren los productos industriales aunque en ellos no quede rastro ya de chura humana o justo porque no queda rastro de ella y eso los vuelve más baratos aunque esto implique que abaraten la vida entera esta actitud no solo no alaba la artesanía sino que la condena a la extinción la modernidad dictamina con la suficiencia de siempre desaparecerán los campesinos desaparecerán los artesanos desaparecerá el arte independiente desaparecerá el lujo de los templos que ahora serán de Barroville desaparecerá el refinamiento tipográfico desaparecerá todo aquello que no busque una retribución sino tan solo una respuesta desaparecerá la huella humana en todas las cosas que serán tan solo objetos productos para comerciar desaparecerá el agradecimiento convertido en mera paga desaparecerá el regalo nada más lejos de todo esto que la actitud de Juan Pasco nada más lejos que su resistencia porque Pasco no se da el lujo de nada sino que todo el lujo nos lo da a nosotros porque siempre da lo mejor que tiene acaso sin mucha conciencia de que lo mejor que tiene es dar muchas gracias buenas noches yo quisiera que hoy fuera una noche muy especial para Juan Pasco hacerle un homenaje una fiesta cálida porque pues todos los que estamos aquí reunidos admiramos el trabajo de Juan si bien en esta mesa que no es mesa en este presidium pues habemos personas que hemos dedicado nuestra vida a las letras quizá cada uno en una perspectiva diferente pero todos admiramos el trabajo de las buenas letras y Juan es como un ícono y Juan nos reúne a los que estamos aquí y claro también a través de las letras se incluye a la música y al arte conozco a Juan desde que yo estaba estudiando y terminando mi doctorado y estaba haciendo una investigación sobre la primera imprenta mexicana sobre este siglo XVI cuando llegan los primeros impresores a la Nueva España y recuerdo haber leído en una revista de artes de México que había un libro sobre Cornelio Adrián César y había un teléfono ahí y rápidamente hablé y y yo preguntaba por el libro de Cornelio porque yo quería saber la historia de Cornelio y entonces me dice no pues es un libro que cuesta cinco mil pesos Dios mío no tenía yo en ese entonces pero ni para pagar mil pesos por el libro y lo que fui a hacer fue dirigirme al Archivo General de la Nación ahí pedí un microfilm y yo consultaba el libro a través de los microfilms pero allí fue como yo encontré el trabajo de Juan no encontré más de lo que podía saber de Cornelio Adrián César más de lo que en un principio me interesaba sobre la historia de la imprenta sino realmente el amor de hacer un libro y y al cabo de los años pues yo fui directora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y le dije a Toleo vamos a hacer una exposición sobre Juan Pasco tardamos años y años en hacerla porque Juan que sí que no que ya entre su exigencia y mi paciencia y llegamos y bueno y mandaba y así y todas las obras que me iba mandando Juan pues yo las mandaba a la bodega del Iago y este y así que el Iago pues tiene una colección bastante rica de la obra de Juan hicimos aquella exposición y y recuerdo que había un un muchacho que trabajaba con nosotros en el Iago que era custodio y y empezó a ver el trabajo de Juan y armó la exposición y dijo doctora yo voy a estudiar diseño gráfico porque yo quiero hacer libros y pues hemos visto a este personaje que ahora es un un diseñador y tiene su taller y trabaja en Oaxaca y se ha dedicado a hacer libros como el el trabajo de Juan ha ido tocando las vidas de muchas personas y me parece que que una de mis de de mis deseos es que la gente conozca el trabajo de Juan porque si bien Juan es un artífice del libro es un oficial de imprenta él él es un artista concebida así con toda la palabra para poder crear un libro él es un arquitecto de las letras yo quisiera que que ustedes puedan sentir que cuando uno está ante la obra de Juan se respira una armonía una limpieza una pureza de letra para llegar a eso se necesitan muchísimas horas y muchísimo trabajo y muchísima experiencia en seleccionar el papel en seleccionar la tinta en esta exigencia de que no me gustó porque no está bien entintado y vuelve a hacer y puede tardarse una dos tres semanas para concebir una portada para un libro pero como si hoy en día los diseñadores se meten en una computadora y hacen un chorreadero de tinta y bajan una tipografía ya comercial y Juan siente la sinfonía de cada trazo de cada letra que va a componer un poema es como más allá de unas palabras hay todo un discurso artístico y estético en la obra de Juan pues la vida me dio la fortuna de poder conseguir una colección pues bastante completa de la obra de Juan y claro que pues para mi deleite y mi placer estaba pues increíble pero pues es un poco como el museo textil que todo el mundo se imaginaba que iba a abrir el closet la doctora Grañen iba a sacar sus huipiles y los iba a poner allí y dije pues este muy lejos de eso quedó el museo textil y yo sigo siendo como el museo ambulante que me pongo mis huipiles y bueno pues también la colección de Juan pues yo también quería compartirla y un tiempo estuvo con a David de México y luego decidimos que fuera el museo de Pilatella de Oaxaca porque realmente pues el personal que está aquí en el museo que dirige Eduardo Barajas pues son muy muy exquisitos en valorar y dar a conocer la colección de Juan y bueno ha itinerado ha paseado por distintos lugares y bueno también que sepan que la colección está aquí se puede consultar se puede disfrutar y y bueno pues otro de nuestros deseos era que Juan hiciera también pues un catálogo de su obra y que fuéramos sabiendo toda la producción de Juan y es precisamente el motivo del libro que hoy presentamos este es un libro muy complejo y difícil porque Juan Juan sigue trabajando como si fuera un un impresor artesanal en un libro que sale en offset y se diseña en una computadora entonces casi casi Juan pide una caja para poner sus letritas y y Juan iba escribiendo iba y con la colección del Museo de Filatelia se fueron digitalizando las imágenes se les mandaba y Juan las pegaba y al mismo tiempo Juan iba recordando también este libro lo hice en tal fecha y fue esta ocasión y sucedió tal cosa y y se hace una retrospectiva de su obra a mí me encanta ir a las exposiciones donde uno puede ver así como toda la historia de un artista y como ha sido su evolución estética porque uno cambia mucho en la vida y y va madurando va creciendo y hay hay momentos más oscuros que otros en en todas las vidas y y y a partir de este de este libro que hoy presentamos pues se puede dar una idea de cómo ha sido el el trabajo de Juan dirigido precisamente a las bellas letras a las bellas letras novo hispanas sí pero también a las bellas letras mexicanas a través de la difusión de poesía que no necesariamente eran poetas conocidos famosos que los hay y lo fueron y los y se encumbraron cuando quizá nadie los conocía sino también estas pequeñas obras que son cotidianas como la impresión de una invitación a un bautizo a una confirmación o a una fiesta o a una fiesta o un fandango y y Juan va hablando también de su interés distintos intereses que él tiene en su vida como la literatura la poesía la historia de la imprenta y él trata también de ser una tipografía también muy mexicana entonces bueno de ahí también nuestro mutuo interés por la historia de la imprenta en México pero como como él no se queda en el pasado sino realmente trasciende es es un lujo realmente llegar al siglo XXI y y poder ver una una impresión de Juan con esta limpieza con esta armonía en las letras en la tinta en los tonos en los colores y bueno pues este el libro nunca hubiera salido si no es que ponemos un punto final y una fecha que siempre nos dice Alfredo ya por favor terminen porque si no nunca van a acabar y bueno fue gracias a que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le dio el el premio al bibliófilo el año el 2014 que decidimos ya poner punto final y entonces pues claro cuando Verónica Loera recibe el libro le digo Verónica Santa Verónica nuestra editora ahora sí métanle ya para que salga a imprenta y se pueda difundir este libro y este pues fue muchísimo trabajo también de parte de Verónica y de Bernardo Recamier de María que estaba viviendo con ellos no solamente les llevaba café sino acabó trabajando con ellos para sacar este libro tan hermoso que diera y rindiera un homenaje a este artista de las letras que realmente a mí sí me importa que que a los artesanos como se les llame se les considere también verdaderos artistas el caso de Juan es realmente el ejemplo clave así que bueno yo los invito a conocer este libro a conocer la obra de Juan y a gozar el amor por las letras que dejan manifiesto en cada uno de sus prensadas muchas gracias me puedo parar este pie de página sobre eso de punto final yo sé que tienen mucho en esta organización eso hasta aquí ya no podemos hacer más y yo le decía a Verónica es que escribí el libro no sé en qué año terminé y sigo haciendo cosas y otras dos páginas de bibliografía y le dije a Verónica mira mientras no se imprima el libro yo voy a seguir poniendo bibliografía y dice no se puede punto final este dije bueno yo no entiendo por qué punto final pero este y no se hizo el libro por otro medio año y fue la fiesta de 20 años quizá de la librería Grañen Porro imprimí un cartel dijo no puede ir el cartel de Grañen Porro sí claro que sí luego vino luego vino el poema de Iotzinapa de David Huerta que fue una explosión de literatura y dice tiene que ir el poema pero de ahí punto final bueno ya punto final y no me acuerdo en qué número queda la cosa el último 5, 7, 9 y el otro día yo apunté en mi cuaderno 6, 19 entonces la cosa no para yo voy a ser muy breve pensando sobre este evento qué voy a decir dije todo lo que quiero decir en realidad en el libro hemos escuchado estos ensayos homenajes hermosos de los tres de ellos y miraba en donde me siento en las mañanas con el café a escribir en el diario estaba un cuadernito y era Taller Martín Pescador 1975 1981 y me acordé que ese fue el momento en que se dejó que dejé el taller abandoné la imprenta para andar siete años vestido de jarocho como grupo mono blanco sombrero de estos paliacate botines ahorita van a ver y y yo me preocupaba porque era cosa de muchos aviones cada lunes en la mañana avión a Torreón Torreón rentamos carro toda la semana viernes en la tarde avión a México lunes en la mañana avión a Mérida rentamos carro toda la semana y dije seguramente uno de estos aviones se va a caer y me voy a morir y no va a haber nadie se va a acordar de esto entonces la primera cosa que hice en Michoacán fue un catálogo de lo que había hecho en México entonces me puse a ver el catálogo y dije caray en realidad en la primera página en el tercer libro es el el poema de Roberto Bolaño Reinventar el amor y ahí en ese instante comenzó la fama de que me preocupo ya todo lo demás ha sido pues maravilla pero la preocupación era que yo me iba a morir y no no iba a poder terminar la segunda versión fue continuación de esa del catálogo porque yo quería ganar una de esas becas de Conaculta sistema nacional de artistas yo veo que todos mis compañeros poetas ganan muy bellas becas y traen carros y toda la cosa y dije yo no yo he de poder ganar una beca los tengo que convencer tengo este catálogo y voy a hacer otro en el otro viene un libro de poemas de Verónica Volkov con grabados de Toledo eso sí los va a matar este no 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 pasé y a la tercera intención mandaron decir oigan díganle a Pasco que no ande intentando sacar esto nunca nunca le vamos a dar esto sencillamente porque la tipografía no es arte y punto ok no tengo beca pero tengo este pequeño impreso y luego la ella habla de cuando me conoció y ella fue muy generosa porque yo iba como el archivo general y decían hay una muchacha que te anda buscando y ponían un papel su teléfono yo ponía aquí el papel y ya luego cuando estoy en casa con un teléfono donde está el papel no hay papel esta biblioteca nacional una niña nunca la la llamé una vez en una comida en casa de Jan Hendrix ahí está María Isabel muchacha María Isabel recién bueno universitaria mucho del mismo estilo que tiene hoy en día y en casa de Jan Hendrix se come excelentemente bien saben dar sazón saben cocinar la verdura hasta su punto exacto y alcohol buenas bebidas pero algunas antes de comer durante la comida y otra botella y después coñac para ese rollo que traen con la bebida y yo fui muy insolente con ella dije esa familia borrúa hacen los libros más feos y bueno era la insolencia de un borracho pero María Isabel yo aprendí ahí y ha sido el caso en todos mis tratos con ella y con todo lo que pasó con María Isabel después que tiene paciencia con los insolentes que ha sido mi caso este yo hace unos años estuve en exactamente este lugar no más que el otro lado del cuarto este haciendo entrega de unas cartas de Frida Kahlo que me dejó la viuda del doctor Elweser que había recibido estas cartas y cuando se fue la viuda de Tacámbaro y se deshizo la casa este me dejó muchas cosas que no podía llevar piezas prehispánicas que no podían llevar a Estados Unidos este libros antiguos libros muchos libros nuevos más nuevos y varios como caja y media de papeles y fotografías y ella dijo estas son cosas que no quiero mandar a las bibliotecas de Estados Unidos porque se tratan de cosas familiares económicas y y no tiene sentido pero algún día cuando pase todo esto quiere decir cuando ella se muera cuando se arregla la herencia de que Elweser venía de una familia de mucho dinero y había mucho que repartir este puedes vender todo esto a la biblioteca en la universidad de Stanford que tienen la colección de Elweser porque tienen mucho dinero cosa insólita para una biblioteca entonces llegó el tiempo hace muy poco cuando yo quería vender a la universidad de Stanford esta colección entonces tuvieron la gracia de mandarme una carta y decirme muchas gracias por su oferta de los papeles suenan muy interesantes esta biblioteca no compra nada si usted quiere donar los papeles con mucho gusto los recibimos pero dije bueno ni eso tampoco y consideré en este viaje que yo venía para acá estos papeles si el Mufi quisiera aceptarlos podrían entrar a acompañar las cartas de Frida y redondear el 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 este si lo que sea espera agarra esto entonces yo no pude traer todo vengo en carro autobús taxi a través de México avión aquí no puedo traer esto pero traje una parte simbólica que va a ser que va a ser el comienzo primero es la la biografía del doctor Elwasser que me regaló la viuda y que yo hice yo usé para todo lo que escribí sobre él que han sido un libro varios artículos y un artículo sale en el libro de Frida Kahlo que a lo mejor todavía tiene por aquí eso ya es para ustedes y luego dos conjuntos de fotos de principios del siglo pasado de la vida de Elwasser en California este dice 1914 19 quizá 19 entonces la familia de 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 unos este bueno en realidad ellos salieron huyendo de la guerra prusa en los 1870 una familia alemana judía y fueron a San Francisco y fundaron una fábrica de ropa que hubo dos familias judías que se hicieron ricos haciendo estas fábricas uno son los Levi's que seguramente 90% de ustedes traen Levi's y los otros fueron los Elwasser que hicieron unas ropas que se llaman Basta y Elwasser era un señor que detestaba dinero pero toda la vida era rico le encantaban los instrumentos tenía una buena colección entonces aquí están todas estas fotos de la familia y de California a principios del siglo está su casa en San Francisco que busqué en Google y si ahí está la casa en este volumen en este volumen hay una parte que posiblemente les podría interesar más que es que él conoció a un indio que se llamaba Ishi y Ishi en 1911 se encontró en un rancho en el sur de California y resultó ser el último de su tribu último que hablaba ese idioma último de todo que se habían escondido en las montañas de California hasta entonces nadie sabía de su existencia entonces encontraron a este señor lo llevaron a San Francisco y aquí hay toda una serie de fotografías de Ishi sobre todo un viaje en el verano de 1914 que fueron con Ishi al lugar donde él había vivido para que él para escuchar su idioma para decir mira oigan que ese pájaro dice que hay unos venados por ahí y tiene un idioma querían hacer todo eso con Ishi entonces hay fotos de todas Ishi 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 y les va a gustar ahora yo quisiera parar esto para que puedan tocar el grupo porque el cartel dice y ya son las 7 dice que esto comienza a las y ya son las 8 las 9 quien sabe y va a cambiar el tiempo así es que ahí y ya son las 9 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 y ya son las 9